Hola, buenas tardes, estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, con Emanuel Vaquero Navarrete, el supercampeón de la Organización Mundial de Boxeo en el marco de las 130 libras. Lo tenemos aquí de visita, estamos muy contentos por tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco el tiempo, la entrevista también. Y pues estoy muy contento aquí en Guadalajara, me lo estoy pasando bastante bien y lo principal, pues estoy entrenando también muy bien y con mucho ímpeto, con muchas ganas de dedicar al próximo compromiso y esperemos que salga bastante bien. Va a ser una entrevista muy, muy breve porque el campeón tiene que entrenar ya. Rapidísimo, campeón, ¿por qué Guadalajara-Jalisco? ¿Por qué aquí? Ah, pues normalmente hacía los campamentos en Tijuana y ahora que es poquito tiempo, pues vine así como unos 20 días atrás, vine y estuve entrenando aquí y la verdad me agradó un poco. Me sentí a gusto, agradable y por eso quisimos venir a hacer la preparación. Aparte, pues me queda cerca de casa, más cerca que en Tijuana y los muchachos, pues también puedo mencionar que los muchachos aquí son atentos y aparte son muy buenos, no sé mucho nivel también aquí que me puede apoyar bastante para la preparación y pues llegar en mejor condiciones también. Campeón, después de la pelea tremenda que tuviste con Óscar Valdés, señalamos que había un poco de molestia en una mano. ¿Cómo va esa molestia? ¿La mano cómo va? Vas a enfrentar a un boxeador muy, muy complicado, movedizo, escurridizo, olímpico. ¿Cómo va esa mano? Muy bien, la verdad creo que solo fue el susto, el golpe en la pelea y después de aplicar hielo unos días y un poco de medicamento para desinflamar, quedamos perfectamente bien. Tuve que retomar los entrenamientos muy pronto porque pues la pelea se dio igual de manera muy rápido. Y sí, obviamente todos sabemos quién es Robson Concesao, es un peleador que pues es complicado en todos los aspectos y sin mencionar pues que es exolímpico, medalla de oro. Entonces hay muchas cosas que le podemos atribuir para decir que es muy bueno y pues estamos conscientes principalmente y estamos trabajando bien, creo yo. De acuerdo al estilo que él suponemos que va a manejar en la pelea, pues nada, yo creo que a base de corazón y de muchos sacrificios vamos a pelearle para conseguir el triunfo. La última campeón, ya para irnos. ¿Cómo te sientes todavía en la 130 libras? Porque hay muchos que ya te quieren subir con Shakur Stevenson a la 135. ¿Cómo andamos en el peso? Muy bien, pues realmente llevo dos peleas en 130, creo que voy llegando a la división apenas, me ha costado poquito, pero poquito, mucho, pues ahí vamos, vamos progresando. El peso, hasta ahorita todo va bien, me siento fuerte y me siento bien, no me debilito tanto para abarcar la división y creo que eso es muy bueno. El 135 yo creo que es prematuro, hay que asentarnos bien en 130 y después pensar en 135. Perfecto, muchísimas gracias campeón, un saludo para toda la audiencia de la Kazaka Boxing Club que van a estar pendientes de tu pelea. Por allá Franco va a andar en Las Vegas, allá te lo vas a encontrar. Claro que sí, amigo Franco, te espero allá en Las Vegas, allá nos vemos con mucho gusto y pues muchas gracias también por el apoyo que siempre me has brindado, amigo, a toda la gente de la Kazaka Boxing Club. Un fuerte abrazo y que estén muy bien, que Dios los bendiga, saludos a todos. Gracias.